Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha recrudecido desde que el presidente Biden emitió un decreto que impone aranceles a importaciones chinas. Estos aranceles son los más altos que los que un presidente ha puesto en Estados Unidos. Ni siquiera Trump los había hecho tan altos y eso que en el 2018 puso nuevos aranceles a los productos chinos. Las empresas lo que están buscando es reordenar su producción para no romper las cadenas de producción. Estados Unidos no quiere empezar a tener problemas de que haya productos chinos que entren por la puerta de atrás por lo que está presionando a nuestro país para imponer aranceles. Los aranceles que impuso Biden fueron, por ejemplo, al acero y aluminio el 25%, en vehículos eléctricos el 100%, baterías de iones de litio para vehículos eléctricos 25%, estos como los más significativos para el sector de las manufacturas. También subió los aranceles en productos médicos como jeringas y agujas, a las cuales les impuso un arancel del 50%. Los aranceles son una respuesta de Estados Unidos a la política industrial china, la cual implica subsidios gigantescos, no del todo transparentes, a las inversiones para desarrollar capacidades instaladas en sectores de alta intensidad de capital, que les da una ventaja de costos inalcanzable para empresas europeas o estadounidenses. Si ponemos, como ejemplo, los paneles solares, las empresas chinas llevaron a la quiebra a las empresas alemanas en este sector y a casi todas las empresas norteamericanas. Hoy China domina la cadena de valor. En 2021 tenía el 75% de la capacidad instalada en el mundo de módulos. Hoy el 85% del mercado de celdas y el 97% de obleas son chinos. Nuestro país está dando garantías y seguridad a las inversiones y podría ser la sede de muchas de estas relacionadas con la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, como ya muchas empresas norteamericanas lo están haciendo en semiconductores, en donde la dependencia es con Taiwán y no con China. Es iluso pensar que en un país donde hay apagones generalizados por un fetiche en contra de la inversión privada, donde aparecen cuerpos cada día y se cobran derechos de pisos, se puede aprovechar una oportunidad así y esto con el llamado relocalización de las cadenas productivas o Nearsure. Necesitamos garantizar la viabilidad de estas inversiones con un marco regulatorio adecuado, garantizar la seguridad de las personas y de las inversiones y de una u otra forma garantizar las leyes de mercado.